Margarita de Carguamayo, la voz elegante del folclor, para encantos del Perú. Para todos los sapos, mayordomos, de mi tierra linda Carguamayo, con cariño se canta Margarita, cada vil que estrella. Pañuelo blanco me regalaste, he bordado tu nombre, también me decías que tú me amabas. Me diste un beso y me prometiste, amarme por siempre, nunca separe de tu destilada. Pañuelo blanco me regalaste, he bordado tu nombre, también me decías que tú me amabas. Me diste un beso y me prometiste, amarme por siempre, nunca separe de tu destilada. ¿Dónde está esa promesa? Mentiroso había sido, esas tus mentiras. Me está matando, ¿de qué sirve el pañuelo? Con tan solo mirarlo, hay de ti me acuerdo y me hace llorar. ¿Dónde está esa promesa? Mentiroso había sido, esas tus mentiras. Me está matando, ¿de qué sirve el pañuelo? Con tan solo mirarlo, hay de ti me acuerdo y me hace llorar. Ahora, eso, pañeipa, 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 pañeipa. Así se goza en mi tierra linda. Pañuelo blanco me regalaste, he bordado tu nombre, también me decías que tú me amabas. Me diste un beso y me prometiste, amarme por siempre, nunca separe de tu destilada. ¿Dónde está esa promesa? Mentiroso había sido, esas tus mentiras. Me está matando, ¿de qué sirve el pañuelo? Con tan solo mirarlo, hay de ti me acuerdo y me hace llorar. ¡Eso! ¿Dónde está tu pañuelo que me regalaste, amor mío? Este 8 de octubre, todos con María de las Flores Margarita de Cargobayo. Ese pañuelo que tú me diste, lo guardaré para tu regalo. Cuando te cases, si te pregunten quién te regalo, muérdete la lengua y no te vienes, nunca me no te vienes. Ese pañuelo que tú me diste, lo guardaré para tu regalo. Cuando te cases, si te pregunten quién te regalo, muérdete la lengua y no te vienes, nunca me no me vienes. ¡Eso! ¡Abra! ¡Payaipa, payaipa! ¡Abra! 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 ¡Gracias, encantos del Perú!